Cuando fue que los virus resultaron yendo a tocar muchas horas y de empezar de tocar dos horas en un lugar, pues entonces a alguien se le ocurrió que también podrían ir al otro día a otro bar y a otro bar y a otro bar y siguieron yendo yendo y de repente les dijeron, oigan, ahora necesitamos que toquen cinco horas, ahora seis horas, ahora ocho horas. Entonces decían, cuando tocábamos una vez en Liverpool una hora, pues uno iba a tocar las mismas canciones de siempre, interpretaba, pero luego que te dicen dos horas, pues hay que buscar otras canciones. Pero cuando te dicen que tienes que tocar ocho horas y luego esto se convirtió en que era ocho horas, siete días a la semana por N cantidad de semanas, pues cuando se dieron cuenta ellos habían acumulado muchísimas horas encima. Es más, cuando ya llegaron a los Estados Unidos ya tenían muchas, como decimos, muchísimas horas de vuelo. Y entonces aquí el autor dice, es que no fue que aparecieron de la noche a la mañana los virus, ni que al principio fue, o sea, cuántos años tuvieron que estar antes hasta que completaran esa maestría y ahí en ese completar, en ensayo y en error, pues lograran obtener los resultados que obtuvieron.